Listo, está grabando. Bueno, a ver, voy a ver si me dejan. No sé si de pronto tengan ustedes alguna duda. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, una pregunta, bueno, por acá está lloviendo durísimo con truenos y eso. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer en esta semana como tal? Ah, vale. La última actividad, ¿listo? Sí, claro. No voy a poder cambiar ese link. Hola, profe. Profe, una pregunta. Yo ayer subí mi tarea al muro de evidencias, pero todavía no me lo has calificado. No, lo que subieron ayer y hoy no lo he calificado. Bueno, ya mañana les aparece su calificación. Ah, bueno, señora, muchas gracias. ¿Qué les decía? Ayer yo estaba subiendo las calificaciones de la primera, segunda, tercera semana. Recuerden que en la primera es un mapa conceptual, en la segunda semana un foro donde tenemos que presentar unas diapositivas y en la tercera es una lista de chequeo. Esa lista de chequeo es muy sencilla. Simplemente es un formato que se utiliza para validar si se están cumpliendo con ciertos estándares dentro de una empresa o dentro de una institución. Usted lo puede aplicar dentro de su hogar, ¿sí? Si está cumpliendo con las cosas que tienen que hacer sus hijos o usted con sus labores diarias, digamos, una lista de chequeo. Entonces, si yo lo tomo a manera personal, entonces madrugo a las seis de la mañana, entonces hago deporte, leo una hora cada día. Entonces, al frente de cada parámetro yo coloco cumplo o no cumplo. ¿Listo? Y así se va midiendo si voy cumpliendo con esos parámetros. En la actividad que tenemos que hacer, que tenemos que hacer, vamos a tener en cuenta algunos parámetros que se deben aplicar si evaluaríamos la calidad de servicio al cliente dentro de una empresa. ¿Listo? Entonces, no, no, no me dejó, no me dejó hacerlo lastimosamente. Voy a cerrar ahí. Entonces, digamos, la empresa, un parámetro, ¿no? Podía ser. La empresa utiliza un excelente proceso de postventa con la utilización de algunas herramientas tecnológicas. Entonces, a partir de eso yo miraría si cumple o no cumple. ¿Listo? De esa manera ustedes tenían que tener en cuenta el material, el material que vimos en la semana tres y cuatro para aplicar esta lista de chequeo. Teniendo en cuenta lo que miramos en el material, ¿sí? Las políticas, los protocolos, los diferentes manuales que deben existir dentro de la empresa, la calidad del servicio, todo el material, pues, y las diferentes temáticas que venían dentro del mismo. ¿Listo? Entonces, si de pronto en las calificaciones ustedes observaron una D, es porque la actividad, pues, tiene que ser corregida. Verifiquen entonces cuál fue mi comentario con respecto a eso para que corrijan esa actividad. Recuerden, recuerden, muchachos, que estamos ya en la última semana del curso. Ya miren que vamos a culminar con este proceso. Yo les envié a ustedes información al grupo de WhatsApp y les voy a enviar al correo porque la próxima semana, pues, iniciamos nuevamente con este proceso. Una vez finalicemos este curso y sería bueno que ustedes inviten, pues, a sus compañeros o del trabajo o familiares para que desarrollen este curso o hay otros cursos que está ofreciendo la regional. ¿Listo? Entonces, yo les envío el día de mañana el listado de cursos y el manual o hay un video que desarrollaron en mi regional para seguir, pues, esas directrices y se puedan inscribir en el curso. ¿Listo? Entonces, y recuerden que esta semana inició, pues, el día de ayer, la última semana del curso, y termina, digamos, el 14. El 14 es el día del cierre, recuerden. El 14 cerramos el curso el día martes. Pero, pues, por directrices a nivel nacional nos exigen dos días habiles antes cerrar los LIN para hacer retroalimentación y verificar sus actividades. Ya, entonces, el curso va a estar habilitado hasta el 10 de junio, ¿sí? Hasta el 10 de junio, o sea, están habilitados los LIN, ¿sí? Lo único que queda abierto es el foro. Pero las tres evidencias, lo que es el mapa conceptual, lo que es la lista de chequeo y la actividad que vamos a explicar ahorita, esa se cierra hasta las 11 y media de la noche estabilitar. Ya, entonces, si de pronto ustedes tienen que hacer alguna corrección, durante el fin de semana y, pues, hasta el lunes tendrían plazo, pero ya para subirla, digamos, por mensajería interna o por foro de dudas e inquietudes. ¿Listo? Si les hace falta alguna actividad, no me la pueden hacer llegar ni al WhatsApp ni al correo. Tiene que quedar evidencia en la plataforma de que se subió esa actividad. ¿Listo? Entonces, espero que tengan esas fechas muy claras. ¿Listo? Ya culminamos, pues, este proceso y los felicito, de verdad, por su compromiso, por su dedicación, porque sé que están aprendiendo. El material es muy corto. Por eso, la sesión anterior, pues, traté de traerles otro material que complemente lo que están aprendiendo. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que vieron, todo el material que vieron dentro de este curso, tiene que ver mucho con lo que miramos nosotros. Entonces, ese proceso de servucción, ¿cierto? De la producción del servicio. ¿Alguien me puede decir o recuerda qué dijimos acerca de eso? ¿Cuáles son los elementos que se requieren? Porque supongo que estuvieron ustedes en la sesión anterior. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Alguien recuerda que dijimos que era servucción? Servicios y producción, profe. Es la producción de un servicio. Exacto, sí, señora. Sí, señora, sí, Carolina. A ver, ¿quién más me puede decir algo? A ver, niños, se van a rajar. ¿Qué más decíamos que era la servucción? ¿Cómo mejoraría la servucción, esa calidad del servicio? ¿Cómo mejoraría la servucción, esa calidad del servicio? No, 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 no. ¿No me entendieron la clase anterior? ¿O ninguno de ustedes estuvo? profe no yo la clase pasada no estuve entonces no les sabría responder y no miraron la grabación no la alcancé a ver toda alcancé a ver una parte pero no alcancé a llegar a la parte donde usted está tocando el tema profe yo tampoco estuve en la clase pasada así que no sé usted está preguntando igual yo creo que no estuve en la clase pasada yo te dije de igual manera y me disculpas la verdad no sé qué pregunta no sé qué responder bueno qué tristeza porque porque recuerden que estas clases pues quedan grabadas y la idea es que si no ustedes no pueden ingresar a la sesión pues la idea es que revisen luego la videoconferencia así porque porque ahí explicamos la guía porque ahí explicamos temática créanme que la mano pues muchos instructores en lo que hacen es simplemente explicar la guía porque dicen pues el material está ahí sí ya cada quien es autónomo de aprender de afianzar ese aprendizaje pero pues yo tengo la idea de que si les puedo aportar algo diferente a lo que ustedes leen pues me parece mejor si por por ello busco material por ello busco información que les amplíe ese aprendizaje que la verdad en estos cursos es muy corto es muy sencillo o a veces es un conglomerado de información que no nos especifica algo en algo en particular ya entonces la idea es que estos cursos como yo les dije al inicio no los hagamos por un certificado por presentarlo al trabajo y decir mire ya tengo este título la idea es que de verdad ustedes aprendan así que que se lleven un poco de aprendizaje y no sólo para su desarrollo personal sino para profesional sino personal también listo miren que cada día tenemos que crecer como personas cada día es un aprendizaje y pienso que eso que ustedes están haciendo por ejemplo en este momento de invertir su tiempo es pues tienen interés verdad por entonces la idea es que si estamos en un curso pues lo aprovechemos y tratemos de sacar el máximo para que algo se nos quede no se nos quede para la vida yo les voy a contar una historia y espero pues que ustedes luego analicen y participen sobre la integridad sobre la integridad de las personas miren que una vez es buscan los defectos en los demás cierto los errores en los demás y a veces no analizamos lo que nosotros estamos dando como seres humanos como trabajadores como compañeros como colaboradores como papás como hermanos como hijos cierto y a veces sentimos o o esa auto evaluación que nos hacemos no es tan real y vemos solo lo lo positivo lo grandiosos que somos lo perfectos que podemos ser cierto pero si hacemos un auto evaluación sincera pues podemos darnos cuenta que hay muchas cosas en las que fallamos y es las que tenemos que que ir perfeccionando ¿sí? para siempre estar dando como que lo mejor lo mejor lo mejor yo sé que hay momentos pesados oscuros todos los tenemos que tenemos a veces muchos inconvenientes situaciones difíciles pero hay que entender pero hay que entender que la vida todo pasa cierto todo pasa todo es un momento y y así como hace un momento en mi ciudad estaba lloviendo a cántaros se inundaron ríos todo tiene un propósito cierto y y en este momento ya no hay ni una gota de lluvia ya pero eso deja consecuencias listo entonces y a partir de eso ver en nuestras acciones qué consecuencias estamos dejando pues para mejorar cierto porque la idea es ese ¿no? buscar así como en las empresas se busca ese mejoramiento continuo como se aplican tantos procesos del planear hacer verificar actuar que se busca que todo sea perfecto así mismo en nosotros ¿no? tenemos que constantemente estar viendo en qué estamos fallando para mejorar o qué situaciones nos detienen para no poder dar lo mejor cierto entonces les voy a contar la historia dentro de una empresa había un empleado que se llamaba José este empleado llevaba ya mucho tiempo en la en la oficina de planeación ¿ya? y entonces él se había adecuado a su puesto de trabajo no se esforzaba mucho la verdad él madrugaba pues no llegaba con mucho ánimos a trabajar se iba de primero ¿sí? no colaboraba mucho con sus compañeros si llegaban compañeros nuevos pues era egoísta y no no ofrecía esa ayuda ¿cierto? entonces pero tenían mucha experiencia en la empresa lo querían mucho porque sabían mucho del área y de las acciones que tenía que desempeñar entonces cierto día la empresa contrató gracias contrató a un nuevo colaborador ¿sí? dentro de la misma área de Don José entonces este nuevo colaborador era pues joven pero pese a que Don José pues entró con la misma edad nunca tuvo esa predisposición como la tenía este nuevo chico ¿sí? y era muy colaborador era tranquilo paciente trataba de llevarse bien con sus compañeros entonces el jefe lo fue ascendiendo a este chico ¿sí? coloquemosle de nombre Daniel entonces lo ascendió a un cargo mejor donde iba a ganar un mejor salario lógicamente José se sintió frustrado más rabioso peor no trabajaba con ánimo no hacía las cosas como las tenía que hacer entonces un día se llenó de rabia de ira porque a este joven le iban a hacer un reconocimiento porque había aportado algo para la empresa ¿ya? entonces José se sintió muy frustrado y madrugó donde el jefe entonces fue donde el jefe y le dijo quiero hablar con usted de algo que está sucediendo y no me parece justo entonces claro le dijo sigue José entonces cuéntame ¿qué te pasa? pues mire le dijo yo llevo ya tantos años en la empresa siempre en el mismo cargo comprometido totalmente he dado parte de mi vida en esta empresa sin embargo usted siempre me ha dejado en el mismo cargo en el mismo cargo en el mismo cargo ¿ya? y veo que entró este nuevo chico y usted lo ascendió le hace reconocimientos entonces no me parece justo con todo lo que yo he hecho por esta empresa el jefe en ese momento lo escuchó le dijo dame un momento que tengo algo que hacer entonces mira le dijo se me se me olvidó el jugo para la reunión que tenemos hoy en la mañana el desayuno entonces tú podrías ir le dijo José tú podrías ir y y averiguar en el supermercado de la esquina qué fruta hay para hacerles el jugo a los a los señores que vienen a este desayuno empresarial y y me colaboras con eso y una vez terminemos con esto hablamos de lo tuyo entonces José claro le dijo yo voy y fue al supermercado entonces regresó regresó a los 20 minutos y ¿qué pasó? le dijo José ¿cómo te fue? bien le dijo mire hay una cantidad de frutas pues las que usted disponga podría enviar a las chicas de servicios generales para que compren ¿y qué frutas hay? pues le dijo hay de todas las frutas hay manzanas naranjas guayabas lo que usted desee ¿no? entonces le dijo ¿y miraste los precios? no le dijo no pero usted no no pensé que para usted era importante el precio ¿no? entonces le dijo ah bueno yo ahorita entonces envío alguien tú no me pudiste comprar le dijo entonces José le dijo no porque esa no es mi labor ¿ya? posterior a ello entonces le dijo listo espérame un momento y marcó alzó su bocina y marcó al chico ¿sí? ¿cómo fue que le coloqué de nombre? ¿al chico? Daniel 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 entonces Daniel ajá gracias lo llamó a Daniel le dijo Daniel mira le dijo tengo un desayuno con los ejecutivos de la empresa y se me olvidó el jugo entonces tú podrías ir al supermercado de la esquina y mirar qué frutas hay entonces lo colocó en altavoz y Daniel le dijo claro jefe ya voy para allá a los 10 minutos Daniel lo llamó al jefe entonces le dijo jefe mire hay estas frutas ¿sí? el precio es tanto pero yo le recomiendo que compre naranjas porque pues eso es lo que se da en un desayuno y además hay una promoción pero la promoción está solo por media hora si gusta yo le presto y le compro de una vez las naranjas entonces el jefe cogió y le dijo claro Daniel excelente te agradezco mucho cuando colgó la llamada le dijo José ¿qué me estabas diciendo? entonces José entendió la situación ¿por qué a Daniel lo ascendieron? pues porque era una persona muy dada muy presta a colaborar muy íntegra muy colaborativa mientras que José pues solo se limitaba a lo que tenía que hacer y exigiendo de manera negativa sin mirar lo que estaba aportando para la empresa y miren que a veces nosotros hasta en nuestra casa podemos ver eso yo tengo un par de amigos y el otro día el Javier me contaba me decía mira que yo antes dejaba toda la loza sucia para que llegue la esposa después de trabajar porque él tiene un trabajo independiente y y él cuidaba a las niñas cuida a las dos niñas ya entonces pues mi amiga Maricel llega ya tarde y él pues les daba el almuerzo la cena pero le dejaba toda la cocina sucia desordenada la casa desordenada la ropa sucia entonces tenía que llegar mi amiga a arreglar todo eso y luego eran las discusiones porque a veces ella no alcanzaba a hacer las cosas ella también llegaba malgeñada a veces con cansancio con frío y tener que llegar a lavar losa que no utilizó ella decía porque no son capaces de lavar un plato que ustedes mismos están utilizando sí entonces miren que analizando ese cuento esa historia nosotros veíamos que a veces esperamos siempre que los demás hagan las cosas cierto que los demás hagan las cosas por nosotros o o la facilidad de por ejemplo subir una actividad que un mapa conceptual que no lo hago yo sino que está en internet porque en internet hay una cantidad de material que ya está hecho entonces para qué tomarme la tarea de hacerlo yo si otra persona ya lo hizo pero eso no es ser íntegro ¿verdad? íntegro es cuando tú te responsabilizas de tus cosas de tus situaciones de las acciones que tienes que hacer te comprometes porque al final esto que estamos haciendo es para nosotros este conocimiento que estamos adquiriendo es para nosotros nadie más lo tiene en este momento estamos nosotros mire aprendiendo tratando de mejorar de ser mejores seres humanos y de afianzar esos conocimientos que tenemos en cuanto al servicio al cliente y entender que nosotros como asesores comerciales como vendedores como colaboradores de una empresa como empresarios como emprendedores siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros ¿cierto? esa calidad de servicio a nosotros se nos debe notar no solo porque vendemos un producto sino porque si somos mamás pues tratar de cocinar rico para que nuestro producto se venda ¿cierto? si soy esposo pues tratar de ser un excelente esposo para que mi esposa viva enamorada de mí ¿ya? entonces son diferentes situaciones en que nosotros podemos buscar la integridad la integralidad ¿sí? no esperar que los demás lo hagan por nosotros sino nosotros ser conscientes de lo que estamos haciendo y buscar ese mejoramiento ¿listo? bueno ¿ustedes qué me pueden decir con respecto a esa historia que les conté? pues profe que todo lo que hagamos debemos ser eficientes independientemente de lo que sea que no debemos decir sí porque estamos haciendo una labor no podemos hacer la otra y negarnos y ser negativos sí señora gracias digamos que con esa historia lo que nos trata de decir es que siempre debemos dar más de lo que se nos está pidiendo no solamente en el ámbito laboral porque pues obviamente todos estamos aquí porque queremos aprender a prestar un mejor servicio al siguiente pero también podemos manejarlo digamos en nuestra vida cotidiana y siempre dar más en todo lo que nosotros somos como personas pues siempre nos va a llevar un mejor como un mejor rango o mejor estatus en todos los ámbitos sí señora gracias Carolina quien más nos comparte a ver quien más nos comparte estamos 14 personas pues profe yo pienso que uno en la vida como obra le va si nosotros hacemos en nuestro trabajo las cosas bien de buena manera pues y no es siendo eficiente en nuestro trabajo tanto como siendo buenos compañeros hay veces nosotros somos de un cargo y si nos piden un favor mucho nos negamos o decimos no eso no me corresponde a mí pues dependiendo como uno abre yo creo que así mismo le va entonces la historia nos nos inspira como que a mejorar y a ser mejores personas cada día ¿no? sí señora muy bien Jesús tiene levantadita la mano buenas noches señor pues desde mi punto de vista creo que sea sea en la labor que sea siempre hay que tener la mejor disponibilidad para hacer las cosas ¿sí me entiende? hacerlo de la mejor tratar de hacerlo de la mejor manera y como recalcó la compañera hay que hacer hay que hacer dar más de lo que de lo que tenemos ¿sí me entiende? más de lo que de lo que nos piden sí señor y sobre todo que miren que eso es una ley ¿no? es como la energía que se maneja porque a veces nos resistimos a un trabajo porque no nos gusta y y no nos llega otro trabajo ¿sí? o si nos llega es algo que está en peores condiciones o algo que tampoco nos gusta entonces energéticamente se dice que cuando usted se apasiona por lo que hace cuando usted es responsable cumple con sus labores y da lo mejor de sí y digamos que ese trabajo pues no es lo que usted quisiera desarrollar pero lo hace con gratitud sobre todo con amor pues la vida a usted lo recompensa y le llega algo mejor ¿cierto? algo que usted le va a dar felicidad completa ya entonces la idea es es eso no siempre ser agradecidos ser constantes con los con lo que tenemos ser muy empoderados de eso que que estamos representando digamos ese producto o ese servicio miren que una empresa no existiría sin clientes ¿verdad? no tendría razón de ser si nadie adquiere ese producto o ese servicio y las y los directivos de una empresa si los emprendedores los empresarios tienen que entender que ese primer cliente es el colaborador si son los trabajadores y si esos clientes pues no están satisfechos pues también lógicamente no van a representar de la mejor manera ese producto o ese servicio de ahí que tantas acciones que hay que la empresa tiene que desarrollar si capacitar motivar constantemente generar ese empoderamiento con cada uno de sus colaboradores hacerles ese seguimiento aplicarles listas de chequeo para ver cómo están cómo se sienten con su labor todo eso pues afecta positivamente a los colaboradores y lógicamente va a mejorar la situación de la empresa cierto pero también está en cada uno qué tanto damos para mejorar esas situaciones cierto entonces miren que primero en esta sesión pues vamos a a hablar vamos a explicar lo que es la actividad que tenemos que desarrollar en esta semana voy a descargar la guía les voy a compartir pantalla y posterior a ello ingresamos a la a la presentación listo entonces les voy a compartir la pantalla gracias a la está bueno esto Ahí ya están viendo la pantalla de la plataforma. No, profesor, a mí no me sale. A ver, esperemos un ratico, es porque está como lento el internet, pero ahorita ya les carga porque ya... Listo, profesor. Bueno, entonces vamos a abrir la guía de aprendizaje. Está súper lento ese internet, yo creo que es tanta lluvia que pone lentas esas redes, ¿cierto? Bueno, sí, acá. Voy a regresar a la guía. Gracias. 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 Bueno, entonces nos hace falta solo la última actividad. Miren que este curso es muy sencillo, solo hubieron cuatro actividades. Listo, entonces, actividad de aprendizaje, evaluar la atención y el servicio al cliente. En esta actividad se centra en evaluar la calidad del servicio que se ofrece al cliente. Para esto es importante conocer las políticas de la empresa, donde se evidencien los procesos de respuesta para los PQRS, STF. Ya saben qué significa cada letra, ¿cierto? En el material estado. La evaluación del servicio, los factores claves y la trazabilidad del servicio al cliente. Ese material o estos temas están en el material del curso. ¿Cuánto dura? ¿12 horas? Material de formación para el desarrollo de esta actividad. Es importante la lectura y el análisis del componente formativo, protocolos, políticas y evaluación de atención y servicio al cliente. Evidencias, pues, a continuación vamos a mirar, vamos a describir las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Entonces, ¿qué hay que entregar? Un taller sobre evaluación de la atención y servicio al cliente. Esta evidencia se centra en evaluar la calidad del servicio que se ofrece al cliente. Vamos a evaluar la calidad del servicio que se ofrece al cliente. Para esto es importante conocer las políticas de la empresa, donde se evidencien los procesos de respuesta para los PQRS-DF, la evaluación del servicio, los factores claves y la trazabilidad del servicio al cliente. ¿Cuáles son las acciones, entonces, que tenemos que desarrollar? Primero, dice, vamos a identificar y describir las características de la empresa de interés. Es decir, que ustedes van a acoger una empresa que ustedes conozcan. Puede ser su lugar de trabajo, puede ser el restaurante que ustedes habituan, puede ser la institución donde estudia su hijo, puede ser su empresa. ¿Listo? Y a esa empresa, ¿sí? Usted le va a realizar el respectivo análisis. Tener presente, primero, la actividad comercial. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Sí? El sector económico. Es decir, ¿a qué sector económico se pertenece? Al sector agrícola, al sector comercio, al sector servicios, al sector tecnológico, ¿sí? Aspectos corporativos. ¿Cómo está formado? Si es una empresa pequeña, una cooperativa, una mediana empresa. Si tiene gerentes, subgerentes. Es decir, ustedes van a hacer un pequeño análisis, no un superanálisis, ¿ya? Es un pequeño análisis que le van a hacer a esa empresa, ¿ya? ¿Cuál es la actividad comercial que realiza? Si es la producción de algún producto o si es la prestación de algún servicio. O sea, es una institución. Entonces, la actividad de servicios, porque es una institución educativa, pues, pertenecería al sector servicios, ¿sí? Porque es un servicio que presta a la educación. Aspectos corporativos, pues, digamos, cómo está conformada la institución. ¿Sí? Si es privada, pública. Bueno. Luego, vamos a identificar los procesos relacionados con las respuestas de evaluación de los PQRS-DF. La evaluación del servicio desde la percepción del cliente. Los factores claves para el éxito de un servicio. Y la trazabilidad del servicio desde la mejora continua de los procesos. Entonces, después de realizar los puntos anteriores, desarrolle lo siguiente con relación con la empresa de su interés. Primero, identificar y calificar las experiencias que generan los productos y servicios de la empresa. Es decir, entonces, si usted está analizando la institución donde estudia su hijo, va a identificar y calificar la experiencia que genera la prestación de ese servicio. ¿Sí? ¿Cómo la califica usted? Y va a identificar primero los servicios que presta. Y luego los va a calificar. ¿Listo? Luego, va a observar si esos productos o servicios de la empresa superan las expectativas de los clientes, entonces, o de los usuarios. Entonces, usted va a analizar si los usuarios están, pues, satisfechos con la educación que se presta en ese colegio, los servicios que se dan, la organización que tiene. ¿Listo? Luego, va a evaluar la experiencia que usted tiene al momento de consultar y estudiar los productos y servicios de la empresa. Usted, como usuario, como cliente. También considere si desde su experiencia existe una probabilidad de que recomiende la marca o la empresa. Entonces, usted después de que haga ese análisis a la calidad de ese servicio, usted va a mirar si garantiza, si recomienda esa empresa o no. Realice, dice, una descripción de los productos y servicios de la empresa, ¿sí? Califique los productos y servicios de la empresa por sus respectivas áreas según calidad, precio, atractivo visual, experiencia de compra, instrucciones de uso, soporte al cliente, sitio web, documentación online. Es decir, usted ahí va a hacer como una lista de chequeo, ¿ya? Entonces, tiene buena infraestructura, los docentes están preparados. En el caso del colegio, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? No sé, tienen actividades de recreación, tienen un buen soporte en inglés, podríamos decir, ¿cierto? Tienen página web, tienen un espacio de atención a padres. Entonces, el precio es, pues, justo con los servicios que ofrece. Usted va a hacer un análisis de los productos o de los servicios que ofrece esa empresa, ¿ya? Y de las políticas que maneja la empresa con respecto a esa, con ese servicio al cliente, ¿ya? Luego dice, describa tres características principales de los productos y servicios de la empresa. Solo tres características. Evalúe la receptividad y servicio que presta la empresa y cómo resuelve las preocupaciones de los clientes. Muy fácil. Digamos que usted ha ido a un restaurante y le ofrecieron un plato que no le gustó. ¿Qué hizo el restaurante? O si usted está analizando el colegio, entonces, digamos que usted fue a hacer un reclamo porque a su hijo le colocaron una mala calificación. ¿Qué acciones tomó el colegio? ¿Sí? Dice, otro punto. ¿Qué probabilidad hay de que usted como cliente quiera volver a comprar los productos de la empresa? ¿Listo? Por último, deberá realizar una conclusión y aporte sobre los resultados obtenidos en la actividad. Al momento de realizar el taller y dar conclusiones, tenga presente. ¿Qué información o aspectos considera usted que hicieron falta para realizar el análisis de la empresa en función de la evaluación de la atención y servicio al cliente? ¿Qué recomendaciones desde su formación en este componente cree que se podrían aplicar para realizar un mejor manejo de los medios tecnológicos disponibles para la empresa de su interés o elección? Entonces, ¿usted qué va a entregar? Pues, un documento. ¿Sí? Dice mínimo 10 hojas, máximo 20 hojas. Porque usted va a hacer un análisis de esa empresa. Si usted no ha trabajado, pero usted frecuenta un restaurante, entonces usted analiza cómo es la organización. Y todo esto, muchachos, todo esto que vamos a analizar tiene que ver mucho con el proceso de servucción. Cómo se produce el servicio dentro de una empresa. Sí, sí les recomiendo que revisen la videoconferencia anterior porque para que haya un excelente proceso de servucción se necesitan de ciertos componentes, los cuales ustedes van a analizar para mirar cómo es la calidad del servicio dentro de la empresa, si cumple o no cumple con esos estándares de calidad en búsqueda de la satisfacción del cliente, sí, de la verdadera necesidad del cliente. Entonces, sí les recomiendo que tengan en cuenta esa videoconferencia para que desarrollen esta actividad. Miren, no, hay muchos puntos, sí, y podría asustar un poquito. Pero de eso no se trata. Lo que se trata es de que usted analice esa empresa, sí, teniendo o focalizándose siempre en la calidad del servicio. Dentro de ese proceso de servucción, nosotros hablamos de servicio al cliente y atención al cliente. Entonces, entender que puede ser que esa atención al cliente o esa primera impresión que tenga el cliente con la empresa sea excelente. Ya, digamos que el vigilante de un restaurante le abrió la puerta, le recibió el saco al señor, lo llevó hasta su silla, hasta su mesa. Ya, puede ser que en ese momento existió una excelente atención al cliente. Pero luego, cuando el cliente ya pide su plato, cuando va a cancelar, encuentra fallas. Entonces, ahí podríamos decir que no hubo un buen servicio al cliente. La atención al cliente es ese momento instantáneo de conexión, sí, con uno de los colaboradores de la empresa y el cliente. Mientras que el servicio al cliente es el conglomerado de todos los servicios o de todas las acciones que realiza la empresa para generar un excelente servicio al cliente, ya que todo el proceso sea excelente. Así como leíamos todo ese proceso de trazabilidad, desde dónde viene ese primer punto o primer, como veíamos en el material. Ahí se me fue la palabra. Ahí se me fue. Bueno, esos puntos o momentos de verdad, sí. Esos momentos de verdad en el que el cliente va teniendo contacto con cada uno de los puntos esenciales para que todo ese proceso de servicio al cliente sea exitoso, ¿listo? Entonces, ustedes van a analizar a través de esa temática, pues, estos puntos en la empresa, ¿listo? Los cuatro puntos que son dentro del proceso de servucción, que tienen que ver mucho con esta actividad, ¿listo? Que presentan un taller, lo pueden presentar en PDF, en Word, o si quieren hacerlo como una presentación, también sería excelente. ¿Listo? Me han presentado unas diapositivas muy bonitas, los felicito, unos mapas conceptuales excelentes. Entonces, también lo pueden hacer así, ¿listo? No hay ningún problema. Si quieren ustedes grabarse un video y describir todo lo que miraron, también lo pueden hacer. Pues, aquí la idea es que ustedes desplieguen en creatividad y no traten de copiar, ¿sí? De buscar información que ya esté, no. Tómense el trabajo de analizar una empresa y vean ustedes desde fuera, ¿sí? Si ustedes son colaboradores de un restaurante, de la empresa X, ¿sí? Ahora mírenlo ustedes desde fuera, como que si ustedes fueran los clientes de esa empresa. Entonces, a partir de eso, pues, vamos a focalizar muchos puntos que van a ayudar a esa mejora continua de la empresa. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso sería con respecto a la guía de aprendizaje y a la actividad que tenemos que desarrollar. ¿Ustedes tienen algún... ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Listo? ¿Todo les quedó claro? Sí, profesor. Bueno, me alegro mucho. Entonces, verán, ¿no? Les voy a compartir... ...la presentación. Creo que es esta. Sí, profesor. Bueno. Bueno. Entonces, vamos a focalizar en algunos puntos que son muy importantes para mejorar esa atención al cliente. ¿Listo? Que vienen desde elementos muy personales. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Bueno, pues primero comprender que el cliente es lo más importante para una empresa y que el conocimiento y la aplicación de las diferentes estrategias de mejoramiento en la calidad del servicio, pues son piezas claves en el mejoramiento de la gestión de la empresa. ¿Cierto? Brindar una calidad de servicio que se diferencia ante la competencia y comprender cuáles son las actividades de servicio al cliente. Entonces, una frase que les quería compartir dice, preocúpense de los empleados y ellos se preocuparán de los clientes. Entonces, entender que, como les decía anteriormente, el primer cliente para la empresa es el colaborador, es el empleado. Entonces, si la empresa se preocupa por cada uno de sus colaboradores, ellos con plena facilidad, ¿sí? Y con plena responsabilidad, pues se van a preocupar de ofrecer de la mejor manera esos productos o esos servicios, de representar de la mejor manera. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de un tema muy bonito, que es la inteligencia emocional. Miren que estos temas que vamos a mirar están dentro de lo que se llaman las competencias blandas, ¿cierto? Hoy en día, dentro de las organizaciones, es una temática muy importante el manejo de este tipo de emociones, ¿sí? De estas competencias blandas que nos ayudan a mejorar el trato con otro ser humano. Porque lo que nosotros estamos viviendo constantemente son relaciones, ¿sí? Relaciones humanas. Y de eso focaliza todo, de eso desprende todo. Y si nosotros no manejamos muy bien nuestras emociones, esas competencias blandas, esa comunicación, esa escucha activa, ese nivel de liderazgo, ese manejo de inteligencia emocional, entonces, pues, los resultados no van a ser buenos. Hoy en día lo podemos ver con lo que está pasando, ¿cierto? Con las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, esa disputa que hay entre los dos candidatos, entre las creencias que tiene el uno, que tiene el otro, y cómo la gente se deja llenar de emociones negativas, ¿no? Y pelea y discute por las acciones de otras personas que no tienen nada que ver con lo que ha hecho cada uno. Y a veces se rompen relaciones, hay disgustos, peleas, agresiones, ¿sí? Porque no manejamos esa inteligencia emocional. Y asimismo, cuando nosotros somos asesores de una empresa, ¿sí? Cuando representamos un producto o un servicio, si nosotros no manejamos esa inteligencia emocional, nos llevan. Porque el estar lidiando con la cantidad de clientes que llegan, ¿sí? Cada uno con sus diferentes gustos, con sus problemas, con su nivel de decisión. Entonces, a veces, cuando no manejamos ese nivel de inteligencia emocional y no nos controlamos, entonces, no podemos desarrollar bien la gestión, ¿sí? Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues, vamos a mirar qué es un versus entre el cociente intelectual y el cociente de inteligencia emocional, ¿ya? La inteligencia emocional es un término acuñado por dos psicólogos de la Universidad de Yale, Peter Salovey y John Mayer, y difundida mundialmente por el psicólogo y filósofo y periodista Daniel Goleman, ¿sí? Hay unos libros muy interesantes de este señor, y él dice que es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar. Miren, que es como un proceso que realiza la empresa, ¿no? Planear, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Entonces, aquí sentimos, entendemos, controlamos y modificamos y cambiamos, ¿cierto? Entonces, ser conscientes, entender que, miren que estas emociones, ¿sí? Pueden causar, ay, espera un ratito, ¿cómo? Ya. Estas emociones o esas, o las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida, pues, pueden, siempre, ¿no? Se va a obtener un resultado positivo o un resultado negativo. Entonces, en este momento, si analizamos cada acción con estos cuatro elementos, miren que vamos a poder cambiar diferentes situaciones, ¿no? Si las sentimos, las entendemos, las controlamos y luego las modificamos, ¿no? Y qué sentimos, qué entendemos, qué controlamos y qué podemos modificar, pues, estados anímicos, ya sean propios y ajenos, ¿cierto? Esperemos un ratito que se me... Bueno, hay otra definición de Gartner que dice que la inteligencia es la capacidad desarrollable y no solo la capacidad de resolver problemas y o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. La inteligencia no solo se reduce a lo académico, sino que es una combinación de todas las inteligencias. Hoy en día sabemos que inteligente no es la persona que saca cinco en todas las materias. Yo hace cierto tiempo escuchaba a un señor que decía que ser inteligente es una persona que toma buenas decisiones, ¿listo? Pero existen diferentes tipos de inteligencia, ¿ya? Entonces tenemos la inteligencia lingüística, tenemos la inteligencia musical, la lógica matemática, la espacial, la inteligencia corporal, kinestésica o cinética, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y posteriormente se añadió una más que es la inteligencia naturista. Entonces, dependiendo de su nivel de conocimiento o de, podríamos, de la capacidad que tiene para desempeñarse en ciertas áreas, pues es el manejo que usted tiene de su inteligencia, ¿sí? O cómo a usted le llega el conocimiento. Puede ser que algunas personas sean kinestésicas, otras que sean auditivas, otras que sean visuales, ¿listo? Entonces, hay que empezar a hacer ese proceso de autoconocimiento para saber qué tipo de inteligencias manejo yo. Entonces, las habilidades de la inteligencia emocional se desprenden de la inteligencia emocional, son cinco, y pueden ser clasificadas en dos áreas. La inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con las internas, con el autoconocimiento, es decir, cómo yo logro identificar mis competencias, mis debilidades, mis fortalezas, si es intrapersonal, es yo con yo, es mi autoevaluación, ¿cierto? A través de eso yo podría desarrollar un buen manejo de esa inteligencia emocional. Y también tenemos la interpersonal, que son las externas o la relación que se tiene con otros seres humanos. ¿Cómo manejo yo esas emociones con otros seres humanos? Entonces, al primer grupo pertenecen tres habilidades, que son la autoconciencia, ¿sí? Es la capacidad de saber qué está pasando en nuestro cuerpo y qué estamos sintiendo, ¿sí? Somos conscientes de lo que estamos sintiendo, de lo que es lo que nos motiva, qué es lo que nos pone tristes, qué es lo que nos empuja, el conocer qué de verdad queremos, ¿sí? Luego viene el control emocional, que es regular la manifestación de una emoción y o modificar un estado anímico y su exteriorización. Entonces, controlar esas emociones, ¿sí? Primero soy consciente, luego trato de controlar esa emoción que estoy sintiendo. Y luego la capacidad de motivarse y motivar a los demás, ¿ya? Entonces, yo soy autoconsciente de que tengo una pena, una tristeza, ¿sí? Y eso siento en mi cuerpo, digamos, un dolor en el estómago, ¿ya? Todas las emociones, recuerden, que se exteriorizan en su cuerpo. Entonces, estamos sintiendo ese mal genio, esa rabia en nuestro cuerpo, ese dolor de estómago. Pero luego viene el control emocional, ¿ya? En lo intrapersonal. Entonces, viene ese control emocional, trato de regularme, de regular esa emoción, de dominarla, de aceptarla, de entenderla, ¿sí? Entender y aceptar que estoy pasando por ese mal momento, es decir, ser consciente y luego reducir esa exteriorización, ¿sí? Porque yo podría gritar, podría ofender a otras personas, pero si yo la controlo, lógicamente la voy a entender. Y luego me motivo, entiendo que solo es un momento, es una emoción, y luego me motivo y mejor, ¿cierto? Y al segundo grupo pertenecen dos habilidades, ¿no? Recuerden que este es el grupo de la intrapersonal, con otras personas. Entonces, la empatía, entender qué están sintiendo otras personas, ver cuestiones y situaciones desde su perspectiva, ¿sí? Hay que ser muy empático en toda situación, más cuando estamos representando un producto o un servicio, ¿cierto? A veces en los almacenes, cuando vamos a comprar una prenda de vestir, las colaboradoras, con tal de hacer la venta, a ustedes le quieren vender lo que sea, ¿cierto? Y sí, le queda hermoso, le queda precioso, pero no es cierto. Entonces, si somos empáticos y nos colocamos de verdad en los zapatos de la otra persona, entonces podríamos asesorarla de la mejor manera y esa sinceridad se va a sentir y lógicamente va a haber un mayor nivel de fidelización con esa empresa. Y tenemos las habilidades sociales, pues las habilidades que rodean la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal y que pueden ser usadas para persuadir y dirigir, negociar y resolver disputas para la cooperación y el trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces, hay que manejar esas diferentes habilidades como la escucha activa, el nivel de liderazgo, el trabajo colaborativo, la ayuda constante con los demás. Entonces, eso mejora, lógicamente, el ambiente laboral y la cooperación entre los compañeros. Otro punto importante es la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Es un proceso mediante el cual se adquiere conocimiento acerca de uno mismo en un momento particular del tiempo y que define una serie de circunstancias internas y externas que determinan la forma de pensar, sentir, de comportarse y relacionarse, además de las actitudes que uno posee y aquello que le interesa y motiva a hacer la satisfacción de las necesidades personales. Entonces, el control emocional, primero podríamos decir que la emoción es la respuesta afectiva ante una situación que produce inestabilidad o perturbación o también una alegría, ¿cierto? Y las emociones pueden aparecer en forma abrupta, pues frente a un estímulo intenso determinado y ser de breve duración o permanecer cierto tiempo, pues impidiendo otra acción, ¿no? Aún después de desaparecer el estímulo que la provocó, pues uno se queda con angustia o con esa ansiedad si no logra controlar esa emoción. Las emociones producen reacciones fisiológicas, es decir, en el cuerpo, tendientes a alcanzar lo que se cree que es bueno o rechazar lo que se considera que es malo. Aquí tenemos algunas emociones, asombro, llanto, duda, festejo, rabia, enojo, tristeza, miedo, amor, alegría, todas estas emociones, pues nos producen una acción. Algo muy importante también es la motivación. ¿Cómo la podemos definir la motivación? Como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, ¿sí? Creando un aumento, con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio de acción o para que deje de hacerlo. Entonces, algo que me motiva, ¿sí? Algo que me gusta, una acción, una actividad que a mí me gusta desarrollar, lógicamente, pues le voy a meter toda la energía para que salga exitosa, ¿sí? También se la define como la raíz dinámica del comportamiento, es decir, los factores o determinantes internos que incitan a una acción. Cuando usted está motivado, lógicamente lo llevan a que desarrolle una acción. Cuando usted no está motivado, usted la hace, pero no la hace bien o usted no la puede desarrollar, ¿cierto? La motivación también es un estado interno que usted lo puede controlar. Está activa, dirige y mantiene la conducta de una persona. Miren ahí, miramos la hormiguita que está motivada y dice, nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción, ¿cierto? La empatía, como decíamos, esta palabra pues deriva del término griego empatía y se refiere a la habilidad cognitiva, o sea, personal, de una persona para comprender el universo emocional de otra. La participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. Es decir, entender mucho aquí de psicología personal, ¿no? Cuando estamos nosotros representando un producto o servicio. No todos los clientes sabemos que son iguales, todos somos un mundo diferente. Hay diferentes tipos de clientes y existen unas reglas para tratar a cada tipo de clientes, ¿sí? El cliente que pregunta, el cliente tímido, el cliente dudoso, el cliente empático. Existe una cantidad de clientes y para cada uno nosotros tenemos que tener esa intuición de saber cómo tratar a ese tipo de clientes, ¿sí? Pero existen unos elementos muy importantes que nunca deben olvidarse, como la empatía, por ejemplo, como la escucha activa con ese cliente, como la sinceridad en la venta, ¿cierto? Entonces, entender, ¿no? Cuando se está contento, cuando está triste, cuando se está enamorado, cuando se está enfadado, cuando se está nervioso o aburrido, cuando una persona está sorprendida, asustada, está preocupada. Entonces, miren que cada quien actúa de diferente manera, ¿sí? Las señales son diferentes, pero tenemos que tener esa intuición para lograr comprender cómo se está sintiendo esa otra persona. Bueno, existen habilidades sociales que nos ayudan también a mejorar estos procesos. ¿Qué son las habilidades sociales? Pues son un conjunto de conductas aprendidas de forma natural y, por tanto, pueden ser enseñadas. Se manifiestan en situaciones interpersonales, socialmente aceptadas, implica tener en cuenta normas sociales y legales del contexto sociocultural y así como criterios morales y también están orientadas a la obtención de reforzamientos ambientales, refuerzos sociales o autorefuerzos. Dentro de esas habilidades sociales, después tenemos la comunicación frente a frente. Entonces, aquí, cómo darle la bienvenida al cliente, cómo recibirlo, ayudar a que ese cliente se sienta pleno para esa empresa importante, que ese cliente sepa que lo están escuchando, que lo están comprendiendo, ¿sí? Desde el primer momento que pisa la empresa, ¿cierto? Siempre fomentar esa relación positiva con ese cliente, ¿sí? Esto hará que se fidelice ese cliente y recuerden que lo que se está buscando no es una venta, sino una fidelización de cliente. Entonces, hay que demostrar que uno es accesible, que se puede hablar, que uno entiende, que uno es muy empático, respetar el espacio de la otra persona, prestar pero toda la atención y mostrar sensibilidad, ¿sí? Una comunicación eficaz se da cuando se escucha de forma afectiva, activa, perdón, ¿sí? Es decir, no solo oímos, sino que de verdad escuchamos. Etapas para conseguir escuchar activamente. Entonces, mirar frente a tu cliente y sonreírle, escuchar sin interrupción, esforzarse por lo que dice sin juzgar en ningún momento, parafrasear, si no entiendes hay que preguntarle, establecer empatía con el cliente y revisar si uno entendió correctamente resumiendo lo que desea el cliente. Es decir, nuevamente recordar si eso que está necesitando el cliente es lo que se le va a ofrecer. La comunicación efectiva, pues hay algunas barreras que impiden escuchar adecuadamente. Una, pues, porque no hemos sido educados para escuchar, ¿cierto? Simplemente para oír. A veces hablamos, hablamos, hablamos y no escuchamos a la otra persona. Y recordemos que las personas no solo envían mensajes a través de palabras, sino también de su lenguaje no verbal. Entonces, ¿cuáles serían esas barreras? Pues, prejuicios personales contra cierto tipo de cliente, falta de interés por el tema, suposición de lo que un cliente dirá, reacciones emocionales ante el tema o la situación, ruidos, temperaturas extremosas, luces brillantes y tenues, otro tipo de distractores, ¿no? Digamos, la música que colocan a todo bruno. Hay que hablar con efectividad, escuchar más y hablar a tu nivel de voz, satisface las necesidades de tu cliente en términos de aceptación, se especificó al describir tus productos, admite que algunas palabras significan cosas diferentes para distintas personas, utilizar un lenguaje que los clientes entiendan y observar el lenguaje corporal del cliente. ¿Listo? Entonces, a través de eso vamos a medir nosotros la calidad en el servicio. ¿Cómo medimos la calidad del servicio? Pues con la puntualidad en el servicio, puntualidad en la entrega del servicio, cumplimiento en el tiempo del ciclo del servicio, exactitud en el cumplimiento de los compromisos, la relación beneficio-costo, ¿sí? Personal calificado para el servicio adquirido, cumplimiento de los plazos acordados, amabilidad y buen trato en la prestación del servicio y servicio asociado a lo pactado. Es decir, cuando la empresa cumple con su promesa de valor, lógicamente esa medición de calidad del servicio pues va a ser positiva, ¿cierto? Algunas técnicas de comunicación, pues, ¿qué es la comunicación? Es la interacción entre dos o más personas, es un proceso plural, dinámico, diverso, impredecible e interactivo mediante el cual se expresan los sentimientos y pensamientos y se intercambian ideas, conocimientos y experiencias. La comunicación es lo que hacemos todo el tiempo a cada momento, ¿cierto? Dice que la comunicación establece las conexiones que señalan la hora de la verdad para el cliente, es decir, los momentos de verdad y del éxito o el fracaso en los mismos dependerá la vida de su empresa, sus relaciones laborales y su trabajo. Entonces, y todos esos momentos de verdad, en todos esos momentos de verdad, pues, lógicamente están esos procesos de comunicación. Ya sabemos que tanto comunicación verbal como no verbal. Pues, como ya sabemos dentro del proceso de comunicación, existen elementos como son el emisor, es el que da el mensaje, el receptor, aquel que recibe el mensaje o la información, está el código, los signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje, el canal, el elemento físico por donde el emisor transmite el mensaje, ya puede ser teléfono, puede ser el aire, el sistema, el ambiente, la televisión, la radio, bueno, el mensaje que es la información que se está transmitiendo y el contexto es el espacio o el momento donde se está desarrollando ese proceso de comunicación, ¿cierto? Aquí tenemos, pues, los elementos de la comunicación y cuáles son las funciones de la comunicación, pues, informar, formar, dar una imagen positiva, difundir, persuadir o divertir, ¿cierto? Aquí tenemos dos tipos de comunicación, la oral, la corporal, la asertiva, la interpersonal, la organizacional, formal, informal, la mecánica y la escrita, ¿listo? y esto creo que lo miramos la anterior clase, la comunicación asertiva, ser asertivo significa decir las cosas como son y sin vergüenza ni temor de lo que los demás piensan, ¿sí? y la idea es tratar de dar el mensaje sin herir los sentimientos de la otra persona, ¿ya? Manteniendo un lenguaje corporal estable, igual un tono de voz estable y un manejo emocional, ¿sí? Controlar esa emoción que está sintiendo y no decir el mensaje desde la emoción, ¿listo? Sino ser muy imparcial a la hora de dar ese mensaje. Tenemos un ejemplo, comunicación no asertiva dice, hola profesor, verás, no sé si podré presentar el trabajo, tengo muchas cosas que hacer y no me dará mucho tiempo, ojalá pudiera pero no puedo, puedo intentarlo, podría pero se me hará difícil y por eso le pido que por favor si no les molestia y me haría un gran favor que si por favor me permite entregar el trabajo un poco más tarde y la comunicación asertiva que dice, hola profesor, me es completamente imposible recalcar la palabra imposible, entregar el trabajo a tiempo, el motivo es que tengo dos trabajos de historia, uno de física, uno de ciencias sociales y además tengo que ir mañana y dentro de tres días al médico a 200 kilómetros de aquí para un tratamiento nuevo que me va a dejar algo trastocado, así que por favor deme un respiro para que pueda entregarle un excelente trabajo, no se lo pediría si no fuera algo completamente excepcional, miren la diferencia entre el mensaje, lógicamente el segundo mensaje pues tiene un contexto, una razón y tiene más peso, ¿listo? entonces estos serían algunos elementos que ustedes tendrían que tener en cuenta cuando hagan su análisis con respecto a la empresa, ¿sí? Recuerden que no solo vamos a analizar lo físico de la empresa, el servicio de manera fría que presta la empresa, sino todo ese proceso de trazabilidad que hay para prestar ese servicio, ¿sí? ya sea un restaurante, un hospital, una institución, su empresa, ¿listo? Y analizan estos elementos pues que ayudan a perfilar esa calidad del servicio, ¿listo muchachos? Entonces, eso sería con respecto a la temática que les quería compartir, no sé si tengan alguna duda, ¿sí? ¿listo? Bueno, entonces, vamos a dejar ahí, les agradezco mucho su asistencia, muchachos, y cualquier cosa pues estamos en contacto, ¿listo? Recuerden que todavía tenemos tiempo para entregar nuestras actividades, entonces, sigan trabajando, sigan motivados, sigan aprendiendo, sí les recomiendo que por favor mañana les envío información nuevamente de estos cursos que estamos compartiendo para que por favor nos colaboren, ¿listo? Porque hay pocos inscritos, ¿ya? Y si no hay la cantidad suficiente pues no podemos arrancar con los cursos, ¿listo? Entonces, les recomiendo mucho nos colaboren con eso, ¿listo? Hay unos cursos pues supremamente interesantes que ustedes que ya terminan este pueden continuar para que vayan perfilándose mejor, ¿sí? Hay cursos de recursos humanos, de servicio al cliente, hay de marketing, entonces, nada, la idea es que se llenen de motivación ustedes mismos para que se sigan capacitando, sigan aprendiendo y puedan aportar no solo para sus vidas sino para la vida de los demás, ¿cierto? Entonces, mañana les envío la información y ustedes pues la comparten también, ¿listo? Bueno, entonces, les agradezco mucho su asistencia, que pasen muy bonita noche y toda esta semana pues sea de éxito y finalicemos con éxito este curso. ¿Listo, muchachos? Un abracito, se cuidan mucho. Bueno, pronto, muchas gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.